Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon TGC Live. En este caso vamos a comenzar la nueva temporada y tenemos aquí las recompensas de la Liga Super Bowl que hemos llegado en la última escala competitiva que no tiene que ver con la temporada donde recibimos 1500 créditos, una moneda con este símbolo, dos gorros y dos pantalones como siempre para el avatar femenino y masculino y 400 cristales que nos van a ayudar ahora. Vamos a recibir las recompensas, ahí está. Y bueno, pues si lo tenemos lo podemos intercambiar por créditos, porque en principio las gorras las teníamos. Y la moneda también, así que conseguimos 75 créditos extra. Vale. La escala de marzo de 2024, vamos a recibir las recompensas. 100 monedas, 100 cristales, 100 créditos, una carta de Gooper de Paldea, una carta de Cloakside de Paldea X, un Goldengo y dos sobres de destinos de Paldea. Y en el último sobre por el momento de destinos de Paldea, Gooper de Paldea ha repetido porque tenemos el límite a 4, así que 10 créditos, Mencía, Lantur, Chimecho, Mankey y Satu, que también tenemos 4 copias, por lo tanto 120 créditos extra. Vale. Te damos la bienvenida a la escalera de abril. Como hemos llegado a la Liga Super Bowl, nos dan en este caso 1.500 créditos, una moneda Flygon, estas dos sudaderas, 400 créditos y unas botas. Vamos a recibir las recompensas. 200 cristales y 200 cristales son 400. Ya tenemos para la nueva escalera Premium. Vamos a recibir los 1.500 créditos. Ahí está la moneda de Ferroverdor. Sudadera planta verde, sudadera planta verde, zapatillas de corte alto verde y bueno, las zapatillas. Pues ahí está. 400 cristales, 1.500 gemas y Descubre el verdadero potencial de los Pokémon para la hoja. Poderosos Pokémon se han visto desplazados de su línea temporal y muestran toda su potencia en Escarlata y Púrpura fuerzas temporales. Si queréis más información, podéis visitar el sitio para obtener esa información. Vuelven las cartas de Ash Táctico. Eleva el poder de tu baraja a nuevas cotas con las cartas de Ash Táctico. Estas potentes cartas lanzadas con la expansión negro y blanco fronteras cruzadas de 2012 han vuelto en forma de cartas de Entrenador y de Energía. No puedes tener más de un Ash Táctico en tu baraja, así que piensa bien tu elección. Características especiales del pasado y del futuro. Las características especiales del pasado y del futuro pueden afectar tanto a cartas de Pokémon como a las de Entrenador. Presta especial atención a la interacción entre cartas y utiliza todo el poder del pasado más remoto y del futuro más lejano. Rotación de formato estándar para el 2024. A partir del 21 de marzo, las siguientes cartas dejarán de ser legales en el formato estándar. Todas las cartas con la marca de regulación E. Las cartas con las marcas FG y H, así como las futuras marcas, siguen estando permitidas en el formato estándar. El formato expandido beta permanecerá sin cambios para la temporada 2024, manteniendo la serie que van desde Sol y Luna en adelante. Es decir, que vamos a ver qué mazos nuevos y qué mazos se pueden mantener por esta rotación de formato. La siguiente en principio sería la F, si va por la E. Revisa esta información. Puedes volver a ver los comunicados en cualquier momento en el menú. Vale, pues nos vamos aquí y te damos la bienvenida a Fuerzas Temporales Pase de Combate. Como siempre, vamos a ver el tema del Pase Premium, pero vamos a ver lo que nos trae. En este caso, 7 sobres de Fuerzas Temporales. Y nos trae, en este caso, una baraja de Electrofuria X con el propio Electrofuria, con Rugido Explosivo y Bramido Atronador. Descarta las cartas de tu madre y roba 6 cartas el Rugido Explosivo y Bramido Atronador. Puedes descartar cualquier cantidad de energía básica de tus Pokémon. Este ataque hace 70 puntos de daño por cada carta que hayas descartado de esta manera. Esto lo tenía ya Goldengo, un ataque similar. Con Garganacle. Nakli. Y mejor, y me imagino que según vayamos avanzando, nos traerá, aparte de 1250 créditos, nos traerá mejoras para el propio deck que nos han dado con Pelarena, la Vitalidad de la Profesora Alvora, otro Electrofuria, según vayamos subiendo de nivel. Y luego, en el caso del Pase Premium, nos dan el de Ferrotesta X, donde tenemos a Ferro Púas, a Ferro Paladín y a Ferrotesta X. Su habilidad es Orden Cobalto, los ataques usados por tus Pokémon del futuro, excepto los de Ferrotesta X, hacen 20 puntos más de daño al Pokémon activo de tu rival antes de aplicar la habilidad y de existencia. Y su ataque es Shotel Gemelas, que requiere una energía psíquica y dos energías cualquiera. Pues son energías incoloras, con lo cual se le puede poner cualquiera. Este ataque hace 50 puntos de daño a dos de los Pokémon de tu rival. El daño de este ataque no se ha afectado por debilidades o resistencias, ni por ningún efecto en esos Pokémon, es decir, que va a ser siempre 50 y 50. Debilidad a siniestro, resistencia a la lucha. Y aquí en este caso tiene el formato H. Vale, antes de desbloquearlo dejarme que revise ahí está. Baraja no válida. Vamos a revisar. Vale, de momento Mew no nos vale. El pase de combate bit tampoco. Es lo que no nos vale. Voy a buscar a ver si tenemos otro Mew que sí que nos valga. no podemos usar el Mew X de reinicio. Vale, eso lo podemos cambiar así no nos lo buscan herramientas, no nos va a dar más robo, pero bueno. Y aquí en este caso hemos dicho que es el pase de combate. a ver si tenemos otro pase de combate o son todos vamos a poner bit no aparece nada porque estarán para el formato vale podemos poner un Kael aunque no nos va a valer lo mismo ya iremos haciendo en su momento una baraja pero por poder jugar podemos poner una misión de Cintia para robar por lo que pueda pasar no, bueno ya veremos a ver como lo solucionamos busca en tu baraja hasta 3 Pokémon básicos con 120 bueno espérate vale que no tengamos el pase de combate de bit pero me quedo con la misión de Cintia y con los 3 Clavel al final me vale lo único claro es carta de partidario solo podríamos usar una por turno pero me sirve y no solo en este caso porque aquí está el formato estándar vamos a poner todas y vamos a buscar bit si yo ahora pongo bit si que me va a salir el pase de combate ahí está pero como veis ahí nos pone que no vale por la regulación por eso ya nos lo ponen directamente en el pase pero ahora ya sí que nos vale la baraja la de Giratina V Astro por ejemplo no nos vale vamos a ver por qué por la senda blanca nieve y por los guantes aparte por el propio pase así que habrá que berrallar Caninex tampoco en principio las barajas no nos valen ya las modificaremos en su momento para poder jugarlas vale bien y ahora sí vamos al pase de combate vamos a como siempre conseguir el pase de combate premium recordar que tenéis dos opciones el acceso base o básico al pase de combate premium que son 600 gemas o en el que podemos acceder por 1800 desbloqueando inmediatamente 15 niveles ambos nos dan acceso a recompensas premium lo que pasa que uno nos vale 15 niveles valdría la pena el tema acaba en 8 semanas y 3 días por cierto ahí lo tenéis el contador el pase permite acceder a recompensas premium gana esas recompensas desbloqueando niveles este pase permanecerá activo hasta la siguiente expansión voy a hacer un cálculo porque subir un nivel en este caso vale 200 gemas o 200 cristales más concretamente por 15 son 3000 gemas es cierto que es el triple pero si lo hicieras por niveles te valdría 3000 gemas así que si no vas a tener tiempo puedes comprar el pase premium plus yo voy a comprar el básico porque con un par de combates al día puedes subir un nivel y con 8 semanas y 3 días para acabar tenemos de sobra para llegar a los 50 niveles de los que costa el pase son 59 días aunque no jugarás alguno te daría tiempo pero si vais a tener poco tiempo y tenéis las gemas suficientes también está la opción de conseguir el pase premium porque nos va a dar 15 paquetes de mejora de expansiones anteriores una potente baraja lista para jugar una caja de coleccionista 3 accesorios de baraja 1750 créditos 500 cristales 1600 monedas 4 artículos de avatar y en lo que cambia es que nos da 15 niveles desbloqueados en el momento en que lo consigas este te da lo mismo que lo anterior excepto los 15 niveles confirmamos el intercambio lo intercambiamos por 600 gemas perdón cristales y podemos recoger las recompensas de ambos pases del básico así que vamos a ello vamos primero con el básico evidentemente a ver que tenemos en estos 7 sobres aparte de los 1250 créditos y la baraja que ya hemos visto de electro furia que en el caso de que no tuviéramos barajas podríamos usar la que nos dan o bien la de electro furia o bien la de ferrote esta en el pase de combate premium vale pues vamos a ello recibiendo recompensas 1250 créditos electro furia ex ya tenía una pegatinas de energía lanza una moneda si sale cara una energía básica de tuple de descartes a un pokemon de tu banca y vamos con los 7 sobres de fuerzas temporales beldun tanque de energía potenciadora del futuro selva peligrosa min sino musdale y ciber entusiasta de cifra códigos segundo sobre crumbling arbok rapska colmilargo liki liki y relican seguimos grubin latias taimin grotel geldeo geldeo y ferro creo que aquí me han salido el sobre que más legendarios han salido sigamos con más sobres dirling dirling que recordemos que tiene una forma especial reuniclus o que la va a tener caravanna colagrito colagrito y relican y seguimos es rumis pero ahora convicción de morty finisen ecans y otro relican seguimos con un turwit nos ha salido antes grotel slugma pelarena masterball dudum spars y melmetal vale y último sobre por el momento con carcol pido anfesan rockrap brambleglass y otro brambleglass en otra forma quiero ver lo que hace la masterball busca en tu baraja un pokémon enséñalo y ponlo en tu mano después baraja las cartas de tu baraja por cierto aquí tenemos que es una carta astro astástico perdón no astro astástico es astástico por ejemplo la masterball y que solo se puede tener una de estas cartas que vuelven como partidario o como objeto en nuestra baraja vale nos dan las recompensas en este caso los créditos y vamos a recoger la recompensa premium vale pues vamos a ello 500 monedas 1500 cristales esta funda de electro furia miraidon ferro púas ferro paladín ferro testa generador eléctrico que lo tenemos nido vol que lo tenemos bueno todas las cartas de la baraja el profesor duro que lo tenemos orden de jefe de gechis que lo tenemos enigma lo tenemos super caña tanque potenciado de energía del futuro también tecno radar ciber entusiasta descifra códigos carrito de cambio y las energías básicas eléctricas y psíquicas bueno pues hemos sacado 2620 créditos porque todo esto lo teníamos lo que me deja ahora una duda sobre la baraja vamos a echarle un vistazo perdón no es esta es esta vale es que digo no entiendo vale esta está para utilizar es decir vale que nos hayan quitado las cartas pero nos han puesto las que teníamos propias y por eso nos han dado en este caso las recompensas bueno estamos en pase de combate cero para poder subir un nivel aparte de combatir tenemos que hacer estas misiones que como siempre nos dan 800 puntos y con una o dos partidas podríamos subir de nivel así que vamos a jugar una partida teniendo en cuenta que tenemos que hacer 50 puntos de daño con un solo ataque y dejar fuera de combate a dos pokemon del rival así que vamos allá empezamos muy bien con una cruz y el rival decide quien va a empezar el primer turno es para nuestro rival empezamos muy bien la mano sin un pokemon básico nos podría haber valido el cae luego vale no tengo ningún pokemon básico espero que el rival termine de prepararse pues nada empezamos muy bien declarando un mulligan vale la habilidad de mi 2x creo que la puedo jugar sin mucho problema así que es poner cartas tirar el reinicio y luego jugar el robo con Entei recordemos que no podemos atacar bueno podemos atacar por eso somos los primeros pero con Entei no porque requiere dos energías vale vale si quieres jugarlo al Arcanine X puede me voy a esperar vamos a jugar celebridad porque si no invoca el Arcanine X más que nada para que se piense que no tengo pokémons porque cuando los ponga si no invoca el Arcanine X me llevo por delante ese Grobly si lo juega pues aún así hacemos más daño incluso nos podríamos cargar al Charizard Radiante no claro me puede matar ahora que lo pienso hemos perdido necesito robar algo son 140 esto no me vale vamos a poner la energía ahora me matará con las garras furiosas ah bueno no el corazón exaltado no hace eso Cruz un pokémon evolucionado ah bueno sin evolucionar era cara el evolucionado y va a buscar a Charizard X lo bien que me vendría robar ahora enigma de hecho lo que me vendría bien es robar a Charizard X para evolucionarlo y luego poder sacar enigma no se va a dar el caso pero bueno por pedir que no quede espérate que me cargo al Arcanine pero no voy a permitir evidentemente que saques el Charizard otra orden de jefe vale anidobol no me vale para nada no sé si ha sido la mejor opción pero bueno por lo menos hemos dejado fuera de combate a uno me ha matado al Entei sacrifico sino un Charmander y no no Bien. Y si yo robara un Charizard Ex Que ahora solo tenemos una opción de robo No, también me vale el picho que en principio Pues nada Hemos perdido Hemos perdido Pues no me salen las cartas No nos van a dar los puntos suficientes para subir de nivel Pero bueno Como aquí rendirte o Perder para el juego es lo mismo Ah bueno, no hemos dejado fuera de combate a dos Pokémon Pero al menos sí que recibimos los 300 puntos Me faltarían 600 y el resto para subir de nivel Yo voy a dejar este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis saber si os ha gustado, favoritos, si os ha encantado También podéis suscribiros al canal Dejadnos preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios Compartid el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon TGC Live En otros vídeos en el canal de YouTube Bueno, los directos en la plataforma morada Adiós